La amante embarazada del hombre se presentó en la oficina de su esposa y exigió que ella le dejara ir con su amante. Toda la oficina quedó atónita por la respuesta de la esposa. Mariana se despertó esa mañana con un dolor de cabeza palpitante. Deseaba poder quedarse en la cama, lejos del ruido constante y la presión de su trabajo. Mientras se preparaba, su mente vagaba hacia un lugar más tranquilo, un río o el mar, con las olas rompiendo suavemente en la arena y el sol cálido acariciando sus hombros. Ese pensamiento fugaz le proporcionó un breve respiro antes de que la realidad la arrastrara de nuevo a su rutina. Esteban, su esposo, ya estaba en la cocina, preparando el desayuno. Mariana observó cómo movía con destreza las cacerolas y los utensilios, pero la chispa que una vez existió entre ellos parecía haber desaparecido. Sus vidas se habían distanciado con el tiempo. Mariana era la que mantenía a flote la economía del hogar con su trabajo en la oficina, mientras Esteban, desempleado, se encargaba de las tareas domésticas. Al principio, ninguno de los dos tenía problemas con esta dinámica poco convencional, pero las tensiones habían comenzado a surgir. «Buenos días», dijo Esteban sin levantar la vista de los huevos que estaba friendo. «Buenos días», respondió Mariana forzando una sonrisa. Después de un desayuno silencioso, Mariana se despidió y se dirigió a la oficina. El tráfico de la mañana fue tan pesado como siempre, y al llegar ya sentía que el dolor de cabeza empeoraba. Sin embargo, su jefe esperaba el informe trimestral, y Mariana, siendo la empleada más responsable y puntual, sabía que no podía permitirse un descanso. Al entrar en la oficina, su asistente Marta la recibió con una taza de café y un cálido saludo. «Buenos días, Mariana. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Marta, notando el cansancio en los ojos de Mariana. «He tenido mejores días, pero gracias por preguntar», respondió Mariana, tomando el café con gratitud. Marta era su apoyo constante, siempre atenta a sus necesidades y dispuesta a ayudar en todo lo que pudiera. Mariana se dirigió a su escritorio, sumergiéndose rápidamente en el trabajo pendiente. El tiempo pasó volando mientras revisaba documentos, redactaba informes y respondía correos electrónicos. La presión era constante, pero ella estaba acostumbrada a eso. A media mañana, Marta se acercó con una expresión preocupada. «Mariana, hay alguien aquí para verte. Dice que es urgente». Mariana levantó la vista, sorprendida. «¿Quién es?». «Una joven llamada Jennifer». No quiso dar más detalles, pero parece muy insistente. Mariana frunció el ceño, intrigada y un poco alarmada. No conocía a ninguna Jennifer que tuviera asuntos urgentes con ella. Decidió recibirla en su oficina. Cuando Jennifer entró, su presencia inmediatamente llenó la sala. Era una joven atractiva, con una mirada decidida y una actitud desafiante. Sin perder tiempo, fue directamente al grano. «Vine a decirte que dejes en paz a Esteban», declaró Jennifer, cruzándose de brazos. Mariana se quedó sin palabras por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué estaba diciendo esta mujer? ¿Por qué mencionaba a su esposo de esa manera?» «No entiendo de qué estás hablando», respondió Mariana con calma, aunque sentía un nudo en el estómago. Jennifer esbozó una sonrisa sarcástica. «Esteban y yo estamos esperando un hijo. Él está contigo solo por lástima porque te aferras a él a pesar de tu edad». La declaración golpeó a Mariana como un puñetazo. Sintió como la sangre se le helaba en las venas. La oficina quedó en silencio, y aunque las paredes eran delgadas, parecía que todos habían dejado de trabajar para escuchar lo que estaba pasando. Mariana, sin embargo, no perdió la compostura. «Eso no puede ser cierto», dijo mirándola fijamente. «Esteban no puede tener hijos». Jennifer levantó una ceja. «Bueno, pues parece que las cosas han cambiado. Él me ama a mí, no a ti. Así que haznos un favor y déjalo ir». Mariana respiró hondo, luchando por mantener la calma. Sabía que necesitaba más información antes de reaccionar de manera impulsiva. «Hablaré con Esteban esta noche. Ahora, por favor, sal de mi oficina». Jennifer se fue, dejando a Mariana con una mezcla de incredulidad y dolor. Se quedó sentada en su silla, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Aunque estaba dolida por la traición, la historia de Jennifer sobre el embarazo no tenía sentido. Decidida a descubrir la verdad, Mariana supo que tendría que enfrentar a Esteban y aclarar todo ese caos. Con el corazón pesado, pero con la mente clara, Mariana volvió a centrarse en su trabajo, sabiendo que la verdadera batalla aún estaba por comenzar. Mariana pasó el resto del día en un estado de aturdimiento. La revelación de Jennifer había sacudido su mundo de maneras que apenas podía comprender. Sin embargo, su sentido del deber y la responsabilidad hacia su trabajo la obligaron a seguir adelante. Terminó el informe trimestral y lo entregó a su jefe, quien la felicitó por su puntualidad y eficiencia, pero esas palabras de elogio se sintieron vacías en comparación con el tumulto interno que enfrentaba. Al final de la jornada, Mariana recogió sus cosas lentamente, intentando ganar tiempo antes de enfrentar a Esteban. No estaba segura de cómo manejar la situación ni qué decirle exactamente, pero sabía que la confrontación era inevitable. De camino a casa, sus pensamientos eran un torbellino. Recordó los momentos felices que había compartido con Esteban, las risas, los sueños compartidos, y cómo poco a poco todo se había ido desmoronando. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento se habían distanciado tanto? Llegó a su casa y abrió la puerta con una mezcla de ansiedad y determinación. Esteban estaba en la sala, sentado en el sofá con la televisión encendida, pero parecía más nervioso de lo habitual. Mariana sintió una punzada en el estómago al verlo. «Necesitamos hablar», dijo Mariana, tratando de mantener su voz firme. Esteban apagó la televisión y la miró, evidentemente nervioso. «¿Sobre qué?», preguntó, aunque parecía saber la respuesta. Mariana se sentó frente a él, sus ojos fijos en los de él. «Jennifer vino a verme hoy», comenzó. «Me dijo que está embarazada y que tú eres el padre». «¿Es cierto?». La cara de Esteban palideció. Intentó decir algo, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Finalmente tomó aire y habló. «Mariana, déjame explicarte». «Explícame qué, Esteban». Mariana lo interrumpió, su voz llena de dolor y frustración. «¿Que me has estado mintiendo todo este tiempo? ¿Que no puedes tener hijos porque las pruebas de infertilidad eran falsas?». Esteban bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Mariana. «Sí, las pruebas fueron falsificadas», admitió en un susurro. «Un amigo mío que es médico me ayudó a alterarlas. No quería tener hijos, pero no sabía cómo decírtelo». Mariana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La traición de Esteban era más profunda de lo que había imaginado. No sólo la había engañado con otra mujer, sino que también había mentido sobre un tema tan crucial como tener hijos. «¿Por qué, Esteban?», preguntó su voz quebrándose. «¿Por qué no simplemente me dijiste la verdad?». «Tenía miedo de perderte», respondió Esteban. «Pensé que si te decía que no quería hijos, te irías». Y entonces conocí a Jennifer, y las cosas se complicaron aún más. Mariana cerró los ojos, intentando contener las lágrimas. El dolor era abrumador, pero sabía que debía mantenerse fuerte. «Quiero que te vayas», dijo finalmente su voz firme. «No puedo seguir viviendo contigo después de todo esto». Esteban asintió lentamente, sus ojos llenos de arrepentimiento. «Lo entiendo», dijo. «Lo siento, Mariana. De verdad lo siento». Mariana no respondió. Se levantó y se dirigió a su habitación, cerrando la puerta tras de sí. Sentada en la cama, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. La magnitud de la traición de Esteban era abrumadora, y aunque sabía que había tomado la decisión correcta, el dolor era casi insoportable. Esa noche, Mariana durmió poco. Sus pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido y a lo que el futuro le deparaba. Sabía que enfrentaría tiempos difíciles, pero también sentía una extraña sensación de alivio. Al menos ahora, la verdad estaba fuera, y podía comenzar a reconstruir su vida, por doloroso que fuera. A la mañana siguiente, se levantó temprano, decidida a seguir adelante. Su jefe le había sugerido tomarse unos días de descanso, y Mariana decidió aceptar la oferta. Necesitaba alejarse, pensar y encontrar un nuevo equilibrio. Mientras empacaba una pequeña maleta, recibió un mensaje de Marta, su asistente. Marta se preocupaba por ella, y le ofrecía su apoyo incondicional. Mariana respondió con gratitud, sabiendo que tendría que confiar en las personas que la rodeaban, para superar este difícil capítulo de su vida. Con su maleta lista, Mariana salió de su casa, dejando atrás el caos y la traición. Se dirigió hacia la playa, buscando la paz y la claridad que tanto necesitaba. El camino hacia la curación sería largo, pero estaba decidida a encontrar su propia felicidad, lejos de las mentiras y el dolor que habían marcado los últimos años de su vida. El viaje hacia la playa fue un respiro necesario para Mariana. El paisaje cambiante, con sus verdes campos y vastos cielos azules, ofrecía una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. A medida que el coche avanzaba, dejó que sus pensamientos vagaran, reflexionando sobre todo lo ocurrido. Sabía que las próximas horas serían cruciales para su recuperación emocional. Llegó a su destino al atardecer. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla y la brisa salada del mar la recibieron como un bálsamo para su alma herida. Mariana encontró un pequeño hotel junto a la playa, y se instaló en una habitación sencilla, pero acogedora, con una vista directa al océano. Esa noche decidió dar un paseo por la playa. El cielo estaba teñido de colores cálidos mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Mariana se sentó en la arena, dejando que las olas lamieran sus pies. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo como poco a poco el peso de los últimos días comenzaba a disiparse. Mientras se sentaba allí, su teléfono vibró en su bolso. Era un mensaje de Marta. Espero que estés bien. Recuerda que aquí tienes una amiga. Si necesitas hablar, estaré disponible. Cuídate. Mariana sonrió, agradecida por el apoyo de Marta. Respondió brevemente, asegurándole que estaba bien y que apreciaba su preocupación. Al día siguiente, Mariana se despertó temprano, sintiendo una renovada determinación. Decidió aprovechar al máximo su tiempo en la playa para aclarar sus pensamientos y planificar su próximo paso. Después de un desayuno ligero, se dirigió al agua, dejándose llevar por la serenidad del entorno. Mientras caminaba por la orilla, pensaba en su futuro. Sabía que no podía volver a la vida que tenía antes. Esteban ya no era parte de su vida, y aunque eso significaba enfrentarse a una nueva realidad, también abría la puerta a nuevas oportunidades. Mariana se dio cuenta de que debía redescubrir quién era y qué quería para sí misma. Esa tarde, decidió visitar un pequeño café local. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un té helado. Mientras esperaba, observó a la gente a su alrededor, notando cómo todos parecían llevar vidas simples y felices. Se preguntó si algún día ella podría sentir esa misma paz. Fue en ese momento cuando vio a Emiliano nuevamente. Estaba sentado en el bar, hablando con el camarero y riendo. Mariana sintió un calor familiar en su pecho. Decidió acercarse. «Hola, Emiliano», dijo un poco nerviosa. Emiliano se volvió y su rostro se iluminó al verla. «Mariana, qué sorpresa verte aquí, cómo has estado». Mariana sonrió, sintiendo una oleada de alivio. «He tenido unos días complicados, pero estoy bien. ¿Y tú?» «Lo mismo de siempre», respondió Emiliano con una sonrisa cálida. «Trabajo aquí los fines de semana. ¿Te gustaría sentarte conmigo?» Mariana asintió y se unió a él en la barra. Pasaron la tarde conversando, compartiendo historias y riendo. Emiliano le contó sobre su vida en la playa, sus sueños y su amor por el océano. Mariana se sintió atraída por su sinceridad y energía positiva. «No quiero parecer entrometido, pero pareces tener algo en mente», dijo Emiliano después de un rato. Mariana suspiró y decidió abrirse un poco. «He pasado por una ruptura difícil. Necesitaba alejarme y pensar. Estar aquí me ha ayudado a aclarar mis pensamientos». Emiliano la miró con comprensión. «Lo siento mucho, Mariana, pero me alegra que hayas venido aquí. Este lugar tiene una forma de sanar el alma». Mariana sonrió, sintiendo una conexión especial con Emiliano. Sabía que aún tenía un largo camino por recorrer, pero en ese momento, en esa pequeña playa, se permitió sentir un atisbo de esperanza. Pasaron el resto del día juntos caminando por la playa y disfrutando de la compañía mutua. Mariana se dio cuenta de que Emiliano le estaba dando algo que no había sentido en mucho tiempo. La sensación de que todo estaría bien. Al final del día, Emiliano la acompañó de regreso a su hotel. Se despidieron con una promesa de volver a verse al día siguiente. Mariana se retiró a su habitación con una sonrisa en los labios y una ligera sensación de mariposas en el estómago. Esa noche, mientras se acurrucaba en la cama, se dio cuenta de que había tomado la primera decisión importante hacia su nueva vida. Decidió que, pase lo que pase, se enfrentaría a su futuro con valentía y esperanza. Emiliano le había mostrado que incluso en los momentos más oscuros siempre hay luz y posibilidades de un nuevo comienzo. Con este pensamiento reconfortante, Mariana se dejó llevar por el sueño, sintiéndose más fuerte y segura de sí misma que en mucho tiempo. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, pero estaba lista para enfrentarla. Un día a la vez. Mariana regresó a la ciudad con un nuevo sentido de propósito. Su tiempo en la playa había sido revitalizante, pero sabía que había asuntos pendientes que debían ser resueltos. La confrontación con Esteban era inevitable. Y aunque le dolía profundamente, sentía que enfrentarlo era un paso crucial para cerrar ese capítulo de su vida. Esa noche, cuando llegó a casa, la atmósfera estaba cargada de tensión. Esteban estaba en la sala, esperándola con una expresión de nerviosismo en su rostro. Mariana, decidida a mantener la calma, se acercó y se sentó frente a él. «Necesitamos hablar», dijo Mariana, su voz firme pero serena. Esteban asintió, sin atreverse a mirarla directamente a los ojos. «Lo sé, Mariana. Lo siento tanto por todo lo que ha pasado. Su voz estaba cargada de arrepentimiento». Mariana lo miró fijamente, tratando de entender cómo habían llegado a ese punto. «Has destrozado todo, Esteban. Nos has mentido a ambos. Ya no puedo confiar en ti. Quiero que te vayas». Esteban se levantó también, desesperado. «Por favor, Mariana, dame una oportunidad para arreglar las cosas. Haré lo que sea necesario para demostrarte que he cambiado». Mariana lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «No, Esteban. Ya no hay vuelta atrás. Necesito tiempo y espacio para sanar. Por favor, vete». Esteban asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. «Lo entiendo. Me iré. Pero por favor, si alguna vez cambias de opinión, estaré esperando». Mariana no respondió. Lo vio recoger sus cosas y salir por la puerta, dejando atrás el eco de una vida que ya no existía. Cuando finalmente se quedó sola, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por el amor perdido, por las mentiras y por el futuro que una vez había imaginado junto a Esteban. Al día siguiente, Mariana decidió enfocarse en reconstruir su vida. Volvió al trabajo, donde Marta la recibió con una cálida sonrisa y un abrazo reconfortante. Sus colegas notaron el cambio en ella, una nueva determinación en su mirada, una fuerza que no habían visto antes. Después del trabajo, recibió un mensaje de Emiliano, quien había sido un faro de luz en medio de su oscuridad. «Espero que estés bien. Te gustaría cenar esta noche. Me gustaría mucho verte». Mariana sonrió, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Respondió afirmativamente y esa noche se encontraron en un pequeño restaurante junto a la playa. La cena estuvo llena de risas y conversaciones profundas. Emiliano la hizo sentir especial y valorada, algo que no había sentido en mucho tiempo. Mientras caminaban por la orilla después de la cena, Emiliano tomó la mano de Mariana. «No quiero apresurarte, pero siento algo muy especial entre nosotros. Quiero conocerte más y ver a dónde nos lleva esto». Mariana lo miró a los ojos, sintiendo la sinceridad en sus palabras. «Yo también siento lo mismo, Emiliano. No sé qué nos deparará el futuro, pero estoy dispuesta a descubrirlo contigo». Esa noche, mientras se despedían, Mariana sintió que una nueva puerta se abría en su vida. Estaba lista para enfrentar el futuro con valentía y esperanza, sabiendo que, aunque el camino fuera difícil, no estaba sola. Tenía a Emiliano, tenía a Marta, y lo más importante, se tenía a sí misma. El sol de la mañana se filtraba por las cortinas, despertando a Mariana con un suave calor en su rostro. Se estiró en la cama, sintiendo una mezcla de tranquilidad y determinación. Habían pasado algunos días desde que Esteban se había ido, y aunque el dolor aún era palpable, Mariana comenzaba a sentir una nueva energía dentro de sí. Era hora de tomar decisiones importantes sobre su futuro. Después de una ducha rápida y un desayuno ligero, Mariana se sentó en su pequeño escritorio junto a la ventana. Miró hacia el mar, dejando que la serenidad de las olas le infundiera calma. Sacó un cuaderno y empezó a escribir sus pensamientos, algo que había dejado de hacer hace mucho tiempo. Querido diario, hoy comienza una nueva etapa en mi vida. He pasado por momentos difíciles, pero sé que estos desafíos me harán más fuerte. Debo concentrarme en mí misma y en lo que realmente quiero para mi futuro. Decidida a aprovechar al máximo su tiempo libre, Mariana decidió hacer una lista de objetivos personales y profesionales. Sabía que debía redescubrir quién era y qué quería lograr. Mientras escribía, sintió que cada palabra la acercaba más a su verdadera esencia. Al terminar, se sintió más clara y enfocada. Guardó el cuaderno y decidió salir a caminar por la playa. Necesitaba aire fresco y movimiento para despejar su mente y darle espacio a nuevas ideas. Durante su paseo, su teléfono sonó. Era un mensaje de Marta. Hola, Mariana. Espero que estés disfrutando de tu tiempo libre. Solo quería recordarte que siempre estaré aquí para apoyarte. Por cierto, mi abuela me pidió que te invitara a pasar unos días en nuestra casa de campo. Dice que te hará bien cambiar de ambiente. ¿Qué dices? Mariana sonrió al leer el mensaje. La bondad de Marta y su abuela era algo que apreciaba profundamente. Después de unos momentos de reflexión, decidió aceptar la invitación. Necesitaba un cambio de escenario y el campo sonaba como el lugar perfecto para reflexionar y continuar sanando. Respondió rápidamente a Marta, agradeciendo la invitación y confirmando que iría. Luego se dirigió al hotel para empacar sus cosas. Mientras recogía sus pertenencias, sintió una mezcla de anticipación y alivio. El viaje al campo sería una oportunidad para reconectarse con la naturaleza y encontrar más claridad. Al día siguiente, Marta pasó a buscar a Mariana. El trayecto hacia la casa de campo estuvo lleno de conversaciones amenas y risas, lo que hizo que el tiempo pasara volando. Al llegar, la abuela de Marta la recibió con un abrazo cálido y una sonrisa que irradiaba sabiduría y amabilidad. «Bienvenida, Mariana. Es un placer tenerte aquí», dijo la abuela con una voz suave. «Gracias por recibirme, señora. Es un honor para mí estar aquí», respondió Mariana, sintiéndose genuinamente bienvenida. La casa de campo era acogedora y estaba rodeada de hermosos jardines y campos abiertos. Mariana sintió una paz inmediata al estar en contacto con la naturaleza. Pasaron la tarde recorriendo la propiedad y compartiendo historias. La abuela de Marta resultó ser una fuente inagotable de sabiduría y consejos. «Mariana, a veces la vida nos pone a prueba de maneras que nunca imaginamos», dijo la abuela mientras caminaban por el jardín. «Pero es en esos momentos cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza. Tómate este tiempo para sanar y redescubrir lo que realmente importa para ti». Las palabras de la abuela resonaron profundamente en Mariana. Sentía que estaba exactamente donde necesitaba estar. Esa noche durmió profundamente, sintiéndose protegida y cuidada. Al día siguiente decidió seguir un consejo de la abuela, explorar los alrededores y conectarse con la naturaleza. Tomó una bicicleta y recorrió los senderos del campo, disfrutando del aire fresco y del canto de los pájaros. En una de sus paradas se encontró con un pequeño río que serpenteaba entre los árboles. Se sentó en la orilla, permitiendo que el sonido del agua la tranquilizara. Mariana cerró los ojos y dejó que sus pensamientos fluyeran. Pensó en Emiliano y en la conexión especial que habían compartido. Sabía que tenía que seguir adelante con su vida, pero también sentía que Emiliano podría ser una parte importante de su futuro. Mientras reflexionaba, recordó el cuaderno donde había escrito sus objetivos. Decidió agregar uno más, estar abierta a nuevas oportunidades y personas que pudieran traer felicidad a su vida. Emiliano definitivamente encajaba en esa descripción. Esa noche, la abuela de Marta preparó una cena especial para ellas. Sentadas alrededor de la mesa, compartieron una comida deliciosa y conversaciones significativas. Mariana se sintió agradecida por la hospitalidad y el amor que había encontrado en ese hogar. Antes de irse a dormir, decidió enviarle un mensaje a Emiliano. —¡Hola, Emiliano! Espero que estés bien. Estoy en la casa de campo de una amiga, tomándome un tiempo para reflexionar y sanar. Me encantaría verte cuando regrese a la ciudad. Cuídate. Al enviar el mensaje, sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación. Sabía que estaba dando pequeños pasos hacia su nueva vida, y eso la llenaba de esperanza. Mariana se acostó esa noche con una sensación de paz interior. Sabía que el camino hacia la recuperación no sería fácil, pero estaba decidida a enfrentarlo con valentía y apertura. Mariana regresó a la ciudad con una nueva perspectiva y una sensación de renovada esperanza. Su tiempo en la casa de campo había sido profundamente sanador, pero ahora estaba lista para enfrentar su vida en la ciudad con una nueva actitud. Había decidido seguir adelante, enfocarse en su crecimiento personal y estar abierta a nuevas oportunidades, tanto profesionales como emocionales. Esa tarde, mientras deshacía su maleta, su teléfono sonó. Era un mensaje de Emiliano. «Hola, Mariana. Espero que hayas tenido un buen tiempo en el campo. ¿Te gustaría comer esta noche? Me encantaría verte y ponernos al día». Mariana sonrió al leer el mensaje. Había pensado mucho en Emiliano durante su estancia en el campo y sentía que había una conexión especial entre ellos que merecía ser explorada. Respondió afirmativamente y comenzaron a hacer planes para la noche. Se preparó con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante. Sentía una mezcla de nervios y emoción mientras se dirigía al restaurante junto a la playa donde habían acordado encontrarse. Cuando llegó, Emiliano ya estaba allí, esperándola con una sonrisa cálida. «Hola, Mariana», dijo Emiliano acercándose para darle un abrazo. «Te ves increíble». «Gracias, Emiliano». «Tú también», respondió Mariana, sintiendo un calor reconfortante en su pecho. Se sentaron en una mesa con vista al mar y la conversación fluyó de manera natural. Emiliano le contó sobre su trabajo, sus sueños y sus aventuras en la playa. Mariana compartió sus experiencias en el campo y cómo ese tiempo le había ayudado a sanar y encontrar claridad. «Me alegra mucho que hayas encontrado algo de paz», dijo Emiliano. «Todos necesitamos un respiro de vez en cuando». Mariana asintió, sintiendo una profunda conexión con Emiliano. Había algo en su sinceridad y en la forma en que la escuchaba que la hacía sentir comprendida y valorada. Después de la cena, decidieron dar un paseo por la playa. La brisa del mar era fresca y el sonido de las olas creaba un ambiente perfecto para la conversación. Emiliano tomó la mano de Mariana y ella sintió una corriente de electricidad recorrer su cuerpo. «Mariana, he estado pensando mucho en ti», dijo Emiliano deteniéndose y mirándola a los ojos. «Siento que hay algo especial entre nosotros. Quiero conocerte más y ver a dónde nos lleva esto». Mariana sintió que su corazón se aceleraba. Había algo en la mirada de Emiliano que la hacía sentir segura y emocionada al mismo tiempo. «Yo también siento lo mismo, Emiliano», respondió, apretando suavemente su mano. «No sé qué nos deparará el futuro, pero estoy dispuesta a descubrirlo contigo». Se quedaron allí bajo la luz de la luna, sintiendo que el mundo se detenía por un momento. Mariana se dio cuenta de que, a pesar de todo el dolor y la traición que había experimentado, aún podía abrir su corazón y encontrar la esperanza y el amor nuevamente. Esa noche, Emiliano la acompañó hasta su casa. Se despidieron con un beso suave y una promesa de verse pronto. Mariana se quedó en la puerta de su casa, viendo cómo Emiliano se alejaba, sintiendo una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Al entrar en su hogar, se permitió soñar con un futuro lleno de posibilidades. Decidió que, pase lo que pase, enfrentaría cada día con valentía y apertura, confiando en que el amor y la felicidad la encontrarían de nuevo. Los días siguientes fueron una mezcla de trabajo y momentos especiales con Emiliano. Pasaban tardes en la playa, explorando nuevos lugares y disfrutando de la compañía mutua. Mariana se sentía más viva y completa con cada día que pasaba. Un fin de semana, Emiliano la invitó a una excursión en barco. Pasaron el día navegando por la costa, disfrutando del sol y del mar. Emiliano le enseñó a manejar el timón y se rieron juntos cuando ella casi hizo que el barco se desviara. «Eres una navegante natural», bromeó Emiliano, riendo. «O una amenaza para todos los barcos cercanos», respondió Mariana, riendo también. Esa noche, anclaron en una pequeña cala y prepararon una cena a bordo. Mientras cenaban bajo las estrellas, Mariana sintió una profunda gratitud por haber conocido a Emiliano. Había traído luz a su vida en un momento en que más lo necesitaba. «Emiliano, quiero agradecerte por todo», dijo Mariana, mirándolo a los ojos. «Has hecho que crea de nuevo en el amor y en las segundas oportunidades». Emiliano tomó su mano y la apretó suavemente. «Mariana, tú también has cambiado mi vida. Estoy agradecido de tenerte a mi lado. Vamos a seguir explorando este camino juntos, un día a la vez». Mariana sonrió, sintiendo una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con Emiliano a su lado. Mientras el barco se balanceaba suavemente bajo el cielo estrellado, Mariana se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades y desafíos, había encontrado un nuevo comienzo. Estaba lista para abrazar el futuro con esperanza y amor, confiando en que las mejores cosas aún estaban por venir. Mariana regresó a la ciudad después del fin de semana en el barco con Emiliano, sintiéndose renovada y feliz. Había sido un respiro maravilloso y necesario, pero ahora debía enfrentarse a su vida cotidiana con una nueva perspectiva y una determinación renovada. El lunes por la mañana, al entrar en la oficina, sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Marta, su asistente, la recibió con una gran sonrisa y un abrazo cálido. «Bienvenida de nuevo, Mariana. ¿Cómo te fue en el campo?», preguntó Marta, notando el brillo en los ojos de Mariana. «Fue maravilloso, Marta. Realmente necesitaba ese tiempo para mí», respondió Mariana con una sonrisa. La mañana transcurrió rápidamente mientras Mariana se ponía al día con el trabajo pendiente. Sentía que podía manejar cualquier cosa después de los últimos días de reflexión y renovación. Sin embargo, una parte de ella no podía dejar de pensar en Emiliano y en los momentos especiales que habían compartido. A lo largo de la semana, Mariana se encontró lidiando con varios desafíos en la oficina. Un nuevo proyecto importante requería su atención y dedicación. La presión era intensa, pero sentía que podía manejarla gracias a su reciente renovación emocional. Marta también fue un apoyo constante, asegurándose de que Mariana no se sintiera abrumada. Mariana se sumergió en su trabajo, encontrando satisfacción en cada logro y desafío superado. Emiliano también estaba ocupado con sus responsabilidades, pero siempre encontraban tiempo para verse, ya fuera para una rápida comida, una caminata al atardecer o simplemente para compartir una taza de café. Una tarde, mientras trabajaba en un informe importante, Mariana recibió una llamada inesperada. Era de su jefe, quien quería hablar con ella en su oficina. Mariana, sé que has estado trabajando arduamente en el nuevo proyecto y quería agradecerte personalmente por tu dedicación y esfuerzo, dijo su jefe sonriendo. Estamos impresionados con tu desempeño y queríamos ofrecerte una nueva oportunidad. Hay una posición abierta en la dirección del proyecto y creemos que serías perfecta para ella. Mariana se quedó sin palabras por un momento, sorprendida por la oferta. Sentía una mezcla de orgullo y gratitud. Gracias, señor. Es un honor para mí recibir esta oferta. Estoy comprometida a dar lo mejor de mí para que este proyecto sea un éxito. Su jefe asintió, satisfecho con su respuesta. Confío en que harás un trabajo excelente, Mariana. Felicitaciones. Mariana salió de la oficina sintiéndose eufórica. Esta nueva oportunidad era un reconocimiento a su arduo trabajo y dedicación y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Esa noche se reunió con Emiliano para celebrar la buena noticia. Fueron a un pequeño restaurante acogedor y disfrutaron de una deliciosa cena. Estoy tan orgulloso de ti, Mariana, dijo Emiliano levantando su copa en un brindis. Sabía que eras increíble, pero ver cómo reconocen tu talento y esfuerzo es maravilloso. Felicidades. Mariana sonrió, sintiendo una calidez en su corazón. Gracias, Emiliano. No podría haberlo hecho sin tu apoyo y aliento. Estoy emocionada por lo que viene. Brindaron y disfrutaron del resto de la noche, sabiendo que juntos podían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Mariana se fue a dormir esa noche sintiéndose más fuerte y segura que nunca. Había pasado por mucho, pero había salido más resiliente y decidida. Con Emiliano a su lado y una nueva oportunidad profesional ante ella, estaba lista para enfrentar el futuro con esperanza y valentía. El sábado por la mañana, Emiliano pasó a recoger a Mariana en su coche. Habían planeado pasar el día en un hermoso parque natural a las afueras de la ciudad, un lugar conocido por sus ríos cristalinos y senderos escénicos. «Buenos días, Mariana. ¿Lista para la aventura?», preguntó Emiliano con una sonrisa radiante. «Listísima», respondió Mariana, sintiendo una oleada de emoción. Condujeron durante aproximadamente una hora, disfrutando de la conversación y la música en el coche. Al llegar al parque, se maravillaron ante la belleza natural que los rodeaba. El sonido del río, el canto de los pájaros y el aire fresco creaban un ambiente perfecto para una escapada. Comenzaron su caminata por uno de los senderos, disfrutando de la compañía mutua y la tranquilidad del entorno. Después de una hora de caminata, llegaron a una parte del río que se ensanchaba y formaba una pequeña piscina natural. El agua era cristalina y tentadora. «¿Te apetece un chapuzón?», preguntó Emiliano, quitándose la camiseta. «Claro», respondió Mariana, riendo mientras se descalzaba y se metía en el agua. Pasaron un buen rato nadando y jugando en el agua, disfrutando del frescor y la diversión. Sin embargo, Mariana decidió aventurarse un poco más río abajo, donde el agua parecía más tranquila, pero también más profunda. «Ten cuidado, Mariana. Esa parte del río puede tener corrientes fuertes», advirtió Emiliano. «No te preocupes, estaré bien», respondió Mariana, confiada. Pero al nadar más adentro, Mariana sintió de repente una corriente fría que la arrastraba hacia abajo. El pánico se apoderó de ella mientras intentaba luchar contra la corriente, pero sus esfuerzos fueron en vano. El agua fría le causó calambres en las piernas, dejándola incapaz de moverse. «¡Emiliano!», gritó con el agua tragando sus palabras. Emiliano, que estaba cerca, escuchó sus gritos y vio cómo Mariana luchaba por mantenerse a flote. Sin perder un segundo, se lanzó al agua y nadó con todas sus fuerzas hacia ella. Cuando la alcanzó, la agarró firmemente mirándola a los ojos. Una vez estabilizado, comenzó a nadar de regreso a la orilla. Fue una lucha intensa contra la corriente, pero Emiliano no se rindió. Con gran esfuerzo, logró llevar a Mariana a un lugar seguro, donde ambos se desplomaron en la orilla, exhaustos. Mariana tosió y trató de recuperar el aliento, temblando de frío y miedo. Emiliano, también jadeando, se aseguró de que estuviera bien. «¿Estás bien?», preguntó su voz llena de preocupación. «Sí, gracias a ti, me asusté mucho», respondió Mariana con lágrimas en los ojos. Emiliano la abrazó con fuerza tratando de calmarla. «Estoy aquí, Mariana, aunque te dije que tuvieras cuidado». Su voz era reconfortante y burlona, aprovechando la seguridad del momento presente. «Cállate, Emiliano, pudo ser mucho peor», dijo cansada, pero entiendo el sarcasmo del momento. Posteriormente pasaron unos momentos en silencio, simplemente disfrutando de la seguridad del otro. Mariana sintió una profunda gratitud por Emiliano y por su valentía al salvarla. Después de recuperarse, se secaron y decidieron que era mejor regresar a casa. Emiliano insistió en llevarla a un médico para asegurarse de que estuviera bien, aunque Mariana le aseguró que solo necesitaba descansar. Esa noche, Emiliano se quedó con Mariana para cuidarla. Preparó una cena ligera y se aseguraron de que estuviera cómoda y caliente. «Gracias, Emiliano. No sé qué habría hecho sin ti hoy», dijo Mariana mientras se acurrucaba en el sofá con una manta. «Siempre estaré aquí para ti, Mariana. No tienes que enfrentarte a nada sola», respondió Emiliano sentándose a su lado y poniendo una mano sobre su pierna. Mariana sintió una ola de emoción. Emiliano nunca había tenido un acercamiento de ese estilo, pero sabía que Emiliano era alguien en quien podía confiar plenamente, alguien que estaba dispuesto a estar a su lado en los momentos más difíciles. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Mariana reflexionó sobre lo ocurrido y se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida en tan poco tiempo. Había encontrado no solo un nuevo amor, sino también una nueva fuerza interior. Sabía que, con Emiliano a su lado, podría enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. Los días siguientes al incidente en el río fueron una mezcla de emociones para Mariana. Sentía una profunda gratitud por Emiliano y su valentía, y al mismo tiempo, una renovada determinación para enfrentar su futuro con más fuerza que nunca. Sabía que cada día era una oportunidad para empezar de nuevo, y estaba decidida a aprovecharlo al máximo. Al volver a la rutina, se sumergió en su trabajo con una nueva energía. El proyecto en el que estaba trabajando avanzaba bien, y sentía que cada logro era un paso más hacia la consolidación de su carrera. Sus colegas notaban el cambio en ella, y la admiraban por su dedicación y resiliencia. Emiliano, por su parte, seguía siendo un apoyo constante. A menudo se encontraban después del trabajo para cenar, pasear por la playa, o simplemente disfrutar de la compañía mutua. Cada momento que pasaban juntos fortalecía su relación, y les permitía conocerse mejor. Un sábado por la mañana, Emiliano la sorprendió con una invitación especial. Mariana, he estado pensando mucho en nosotros y en lo que hemos compartido. Me gustaría llevarte a un lugar que es muy especial para mí. ¿Te gustaría acompañarme? Preguntó Emiliano con una sonrisa cálida. Claro, Emiliano, ¿a dónde vamos? Respondió Mariana emocionada. Es una sorpresa. Solo te diré que te vistas cómoda y traigas una chaqueta por si hace frío. Dijo Emiliano, guiñándole un ojo. Emocionada por la aventura, Mariana siguió las instrucciones de Emiliano, y pronto se encontraron conduciendo hacia las montañas. El paisaje cambió dramáticamente a medida que ascendían, con verdes colinas y bosques densos reemplazando la vista de la costa. Después de un par de horas de viaje, llegaron a una pequeña cabaña enclavada en un claro del bosque. La cabaña era rústica pero acogedora, rodeada de altos pinos y con una vista impresionante de las montañas a lo lejos. Este lugar es hermoso, Emiliano. Es tuyo, preguntó Mariana, maravillada por la serenidad del lugar. Sí, es una cabaña que mi familia ha tenido durante años. Venimos aquí para desconectar y reconectar con la naturaleza. Quería compartirlo contigo, respondió Emiliano tomando su mano. Pasaron el día explorando los alrededores, caminando por senderos pintorescos y disfrutando de la tranquilidad del bosque. Mariana se sintió más conectada con Emiliano que nunca, apreciando su amor por la naturaleza y su deseo de compartir ese amor con ella. Esa noche Emiliano preparó una cena sencilla pero deliciosa en la cabaña. Se sentaron junto a la chimenea, disfrutando del calor y de la compañía mutua. Mariana, hay algo que quiero decirte, dijo Emiliano tomando su mano y mirándola a los ojos. Desde que te conocí has traído una luz a mi vida que no sabía que necesitaba. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, en cada paso del camino. No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado. Mariana sintió una oleada de emoción y gratitud. Sabía que Emiliano hablaba con el corazón y sus palabras resonaban profundamente en ella. Emiliano, tú también has cambiado mi vida de maneras que no puedo expresar con palabras. Me has mostrado lo que es el amor verdadero y me has dado la fuerza para seguir adelante. Estoy muy agradecida de tenerte a mi lado, respondió Mariana con lágrimas de felicidad en los ojos. Se abrazaron, sintiendo la profunda conexión y el amor que compartían. Esa noche, mientras se acurrucaban junto a la chimenea, Emiliano se decidió a seguir avanzando como lo había hecho en días anteriores. Tocó su pierna, haciendo que Mariana se sobresaltara. Al ver al hombre a los ojos, de inmediato se sonrojo, dejando ver que claramente Emiliano le gustaba. Este, al ver la receptividad por parte de ella, se acercó lentamente a su rostro buscando el contacto visual. Mariana, al subir la mirada, se encontró con sus ojos y su profunda mirada, haciendo que se le tensaran los músculos de la emoción que sentía. Me gustaría pasar a siguientes niveles contigo, siempre y cuando tú me lo permitas, dijo Emiliano con una expresión segura y sexy sin cortar el contacto visual. Por lo que Mariana, acorralada por el momento, dijo, a mí también me gustaría subir de nivel. Haciendo que ambos, por la tensión del momento, sellaran sus labios en un cálido y apasionado beso a orilla de la chimenea. En ese momento Mariana se sintió más segura y amada que nunca. Al día siguiente, despertaron temprano para ver el amanecer desde un mirador cercano. El sol se alzaba lentamente sobre las montañas, bañando el paisaje en tonos dorados y rosados. Mariana y Emiliano se quedaron en silencio, disfrutando de la belleza del momento y de la compañía del otro, tras haber pasado una cálida y emocionante noche. Después del desayuno decidieron explorar más del área. Emiliano le mostró sus lugares favoritos, incluyendo un pequeño lago escondido en medio del bosque. Pasaron el día nadando, riendo y compartiendo historias. Regresaron a la ciudad al día siguiente, sintiéndose renovados y más conectados que nunca. Mariana sabía que su vida estaba cambiando de maneras profundas y significativas y estaba emocionada por el futuro. En los días siguientes, Mariana continuó trabajando arduamente en su proyecto, pero ahora lo hacía con una nueva perspectiva. Sabía que, sin importar los desafíos que enfrentara, tenía a Emiliano a su lado y un refugio al que siempre podían regresar. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su oficina, recibió una llamada de su jefe. Mariana, necesito hablar contigo sobre un nuevo proyecto. ¿Podrías venir a mi oficina? Preguntó su jefe. Por supuesto, estaré allí en un momento, respondió Mariana sintiéndose intrigada. Al llegar a la oficina de su jefe, éste la recibió con una sonrisa. Mariana, hemos estado muy impresionados con tu trabajo en el proyecto actual. Quería ofrecerte la oportunidad de liderar un nuevo proyecto que creemos que se beneficiará enormemente de tu experiencia y dedicación. Mariana se sintió honrada y emocionada por la oferta. Gracias, señor. Estoy muy agradecida por la oportunidad y estoy lista para asumir el desafío, respondió con entusiasmo. Mientras salía de la oficina de su jefe, Mariana no pudo evitar sonreír. Sabía que, con Emiliano a su lado y con su renovada confianza en sí misma, estaba lista para enfrentar cualquier cosa que la vida le presentara. Esa noche, se reunió con Emiliano para celebrar la buena noticia. Fueron a su restaurante favorito y brindaron por el futuro. Estoy tan orgulloso de ti, Mariana. Sabía que eras increíble, pero verte alcanzar tus sueños es aún más impresionante, dijo Emiliano, levantando su copa. Gracias, Emiliano. No podría haberlo hecho sin tu apoyo y amor. Estoy emocionada por lo que nos depara el futuro, respondió Mariana sonriendo. Brindaron y disfrutaron de la noche, sabiendo que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío y que el amor verdadero siempre los guiaría. Mariana estaba en la cúspide de una nueva etapa en su vida. Con Emiliano a su lado y nuevas oportunidades profesionales, se sentía imparable. Sin embargo, la paz que había encontrado comenzó a tambalearse cuando Jennifer volvió a aparecer en su vida, trayendo consigo una serie de complicaciones inesperadas. Una mañana, mientras Mariana revisaba unos informes en su oficina, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Necesito hablar contigo. Es urgente. ¡Jennifer! Mariana sintió una punzada de incomodidad al leer el mensaje. Jennifer era la última persona con la que quería hablar, pero la urgencia en su mensaje la intrigaba. Decidió responder, acordando encontrarse en una cafetería cerca de su oficina durante la hora del almuerzo. Al llegar a la cafetería, Jennifer ya estaba allí esperando con una expresión nerviosa. Mariana se acercó y se sentó frente a ella, manteniendo una actitud reservada. Jennifer, ¿qué es tan urgente que necesitabas verme? Preguntó Mariana, intentando mantener la calma. Jennifer tomó un sorbo de su café antes de responder, claramente incómoda. Mariana, sé que no soy la persona favorita en tu vida, pero hay algo que necesito aclarar. Me he enterado de cosas que cambian todo lo que te dije antes, dijo Jennifer, con los ojos llenos de ansiedad. Mariana la miró, esperando que continuara. No estoy embarazada de Esteban. Lo que te dije fue una mentira, confesó Jennifer, su voz temblorosa. No sé quién es el padre. Estaba desesperada y usé a Esteban para intentar retenerlo, pero él me dejó cuando descubrió la verdad. La revelación golpeó a Mariana con fuerza, aunque no estaba del todo sorprendida. Había sospechado que algo no cuadraba, pero escuchar la confesión de Jennifer lo hacía más real. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Preguntó Mariana, tratando de entender las intenciones de Jennifer. Porque necesito hacer las cosas bien, Mariana. Esteban y yo hemos terminado definitivamente, y me voy de la ciudad. No puedo vivir con esta culpa. Quería disculparme contigo antes de irme. Sé que no puedo deshacer el daño que causé, pero necesitaba decirte la verdad. Respondió Jennifer, con lágrimas en los ojos. Mariana la miró, sintiendo una mezcla de emociones. A pesar del dolor que Jennifer le había causado, también sentía una extraña compasión por ella. Ok, entonces crees que, por solo venir a sacarte la culpa por tus acciones, ya todo está solucionado. Decirme lo que sientes para no sentirte mal tú. Pero entonces, eso significa que yo también dejo de sentirme bien. Esas son niñerías, dijo Mariana con una cara de pocos amigos e irritada por lo hipócrita que había sido Jennifer. Tienes toda la razón, dijo la chica. El que me desahogue contigo no significa que haga un cambio en tus sentimientos o en lo que sentiste, pero siento que es lo mínimo que debo hacer por haber hecho lo que hice. Solamente silencio por parte de Mariana fue lo que Jennifer obtuvo. No aceptaba las palabras de Jennifer, pero una ola de pensamientos rápidos llegó a su mente, como si por fin tuviese algo que positivo que decirle. Soy otra mujer, Jennifer, dijo Mariana con un tono serio. A pesar de que contribuiste a la ruptura de mi matrimonio, dijo con tono sarcástico, también me abriste a nuevos horizontes donde conocí lugares y personas asombrosas las cuales se aprecian mi valor. Así que está bien. A pesar de todo, agradezco que hayas tenido el valor para tener esta conversación conmigo. —Gracias, Mariana, dijo apenada. Espero que puedas encontrar la felicidad que mereces, dijo Jennifer, antes de levantarse y salir de la cafetería. Mariana se quedó sentada por un momento, procesando todo lo que había escuchado. Sabía que esta confesión cerraba un capítulo doloroso de su vida y le permitía enfocarse completamente en su futuro. Esa noche se reunió con Emiliano y le contó lo sucedido. Emiliano la escuchó con atención, apoyándola en todo momento. —Mariana, has manejado todo esto con tanta gracia y fuerza. Estoy muy orgulloso de ti, dijo Emiliano tomando su mano. —Gracias, Emiliano. Siento que a pesar de todo estoy en un buen lugar ahora. Y eso es gracias a ti y a todos los que me han apoyado. Respondió Mariana sonriendo. En los días siguientes, Mariana se concentró en su nuevo proyecto en el trabajo, encontrando satisfacción en cada logro. Sentía que había dejado atrás las sombras del pasado y estaba lista para abrazar el futuro con optimismo y esperanza. Sin embargo, un día, Mariana recibió un mensaje inesperado de Esteban. —Mariana, necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, dame una oportunidad de explicarme. El mensaje de Esteban dejó a Mariana con una mezcla de sentimientos. Había sido capaz de cerrar el capítulo de su vida con él, pero la curiosidad y una sensación de incomodidad la llevaron a aceptar reunirse con él para escuchar lo que tenía que decir. Acordaron encontrarse en un café discreto en el centro de la ciudad. Mariana llegó temprano, buscando una mesa en una esquina apartada. Poco después, Esteban entró y la vio. Sus ojos reflejaban una mezcla de nerviosismo y arrepentimiento mientras se acercaba y se sentaba frente a ella. —Gracias por venir, Mariana —dijo Esteban, rompiendo el silencio. —Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesitaba verte y hablar contigo. Mariana lo miró con una mezcla de cautela y curiosidad. —Aquí estoy, Esteban. ¿Qué es lo que necesitas decirme? —preguntó, manteniendo su tono lo más neutral posible. Esteban tomó un profundo respiro, claramente luchando por encontrar las palabras adecuadas. —He estado pensando mucho en todo lo que pasó. Sé que te herí de una manera que no puedo deshacer y lo lamento profundamente. —Quiero disculparme por todas las mentiras y el dolor que te causé —dijo, su voz quebrándose ligeramente. Mariana sintió una oleada de emociones mientras lo escuchaba. Parte de ella quería perdonar, pero otra parte aún recordaba el dolor de la traición. —Aprecio tu disculpa, Esteban, pero ya he seguido adelante con mi vida. He encontrado a alguien que me ama y me respeta, algo que no tuve contigo —respondió, su voz firme pero serena. Esteban asintió, sus ojos llenos de arrepentimiento. —Lo sé y me alegra que hayas encontrado la felicidad que mereces, pero quería explicarte por qué hice lo que hice. No es una excusa, pero tal vez te ayude a entender un poco más —dijo, esperando su respuesta. Mariana asintió ligeramente, indicándole que continuara. —Cuando nos casamos tenía tantas inseguridades y miedos. No me sentía suficiente para ti, y eso me llevó a tomar decisiones terribles. La mentira sobre mi infertilidad fue una de las peores cosas que hice. Tenía miedo de no poder cumplir con tus expectativas y de perderte. Y luego conocí a Jennifer. Fue un error impulsivo y uno que lamentaré para siempre —explicó Esteban, su voz llena de remordimiento. Mariana sintió una mezcla de compasión y tristeza al escucharlo. Aunque nada podía justificar sus acciones, ver su vulnerabilidad la hizo entender mejor la profundidad de sus propios problemas. —Esteban, entiendo que todos tenemos nuestros miedos y errores, pero eso no cambia el hecho de que me hiciste mucho daño. He trabajado duro para reconstruir mi vida, y no quiero volver a esos tiempos oscuros. Respondió, su voz suave pero firme. Esteban asintió, claramente luchando con sus propias emociones. —No espero que me perdones ni que volvamos a estar juntos. Solo quería decirte esto en persona y pedirte disculpas de corazón. Espero que puedas encontrar en tu corazón la manera de dejar el dolor que te cause. Incluso si no es para perdonarme, sino para que puedas seguir adelante sin ninguna sombra de nuestro pasado. Dijo, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Mariana sintió una lágrima rodar por su mejilla. Sabía que, aunque el camino había sido doloroso, ella había encontrado la fuerza para seguir adelante y construir una nueva vida. —Esteban, agradezco tus palabras. Tal vez nunca olvide lo que pasó, pero puedo intentar perdonar para mi propia paz. Espero que encuentres la manera de sanar y seguir adelante también. Dijo, sintiendo una liberación interior mientras hablaba. Ambos se quedaron en silencio por un momento, asimilando la conversación. Mariana sintió que una carga se levantaba de sus hombros, permitiéndole respirar más libremente. —Te deseo lo mejor, Mariana. De verdad lo digo. —Gracias por escucharme, dijo Esteban, levantándose para irse. Mariana asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. —Adiós, Esteban. Cuídate, respondió, observándolo mientras salía del café. Mariana se quedó un rato más, reflexionando sobre la conversación. Sentía que, finalmente, había cerrado un capítulo importante de su vida. Aunque la conversación había sido tensa y emocional, también había sido necesaria para su proceso de sanación. Esa noche, cuando Emiliano llegó a casa, Mariana le contó sobre su encuentro con Esteban. Emiliano la escuchó atentamente, apoyándola en cada momento. —Estoy orgulloso de ti, Mariana. Enfrentar a Esteban y aceptar su disculpa muestra cuánta fuerza tienes. Estoy aquí para ti, siempre, dijo Emiliano, abrazándola con ternura. —Gracias, Emiliano. Sentí que necesitaba hacerlo para poder seguir adelante completamente. Ahora me siento más ligera y más preparada para nuestro futuro juntos, respondió Mariana, sintiendo una profunda paz interior. Después del encuentro con Esteban, Mariana sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Había cerrado ese capítulo de su vida y ahora estaba completamente enfocada en su futuro con Emiliano. En este momento de sus vidas, ambos comenzaron a pensar en los próximos pasos y en cómo querían construir su vida juntos. Una noche, mientras cenaban en su restaurante favorito, Emiliano tomó la mano de Mariana y la miró con una sonrisa cálida. —Mariana, he estado pensando mucho en nuestro futuro. Creo que es hora de que busquemos un lugar para vivir juntos, un hogar que podamos llamar nuestro. —¿Qué piensas? —preguntó Emiliano, con los ojos llenos de emoción y expectativa. Mariana sonrió, sintiendo una oleada de felicidad. —Estoy de acuerdo, Emiliano. Me encanta la idea de encontrar un lugar que podamos construir juntos. Será nuestro primer gran paso como pareja —respondió apretando su mano. Decidieron comenzar la búsqueda de inmediato. Pasaron los días siguientes explorando diferentes vecindarios y visitando casas y apartamentos. Cada lugar tenía su propio encanto, pero sabían que encontrar el hogar perfecto llevaría tiempo y esfuerzo. Un sábado por la mañana, se encontraron con una casa encantadora en un barrio tranquilo, rodeado de árboles y con un hermoso jardín delantero. Desde el primer momento, ambos sintieron una conexión especial con la casa. —Esta casa tiene algo especial, Emiliano. Me siento bien aquí —dijo Mariana mientras recorrían las habitaciones. —Lo sé. Puedo imaginarme viviendo aquí contigo, construyendo nuestra vida juntos —respondió Emiliano sonriendo. Decidieron hacer una oferta por la casa y, después de algunas negociaciones, finalmente se convirtió en suya. La emoción de tener su propio hogar era palpable, pero también sabían que venía con muchas responsabilidades. La primera tarea fue planificar la mudanza. Ambos tenían sus propios apartamentos llenos de cosas que necesitaban ser empacadas y trasladadas. Decidieron hacerlo juntos, organizando las pertenencias de cada uno y decidiendo qué llevar y qué dejar atrás. —Es increíble cuánto acumulamos con el tiempo —comentó Mariana mientras empaquetaba libros y recuerdos. —Sí, pero también es una oportunidad para empezar de nuevo. Podemos crear un espacio que refleje quiénes somos y lo que queremos para nuestro futuro —respondió Emiliano, ayudándola a empacar. La mudanza fue agotadora, pero también gratificante. Cada caja que desempacaban y cada mueble que colocaban en su lugar los acercaba más a la creación de su nuevo hogar. Trabajaron juntos para decorar las habitaciones, eligiendo colores, muebles y detalles que reflejaban su estilo y personalidad. Una noche, después de un largo día de trabajo, se sentaron en su nueva sala de estar, rodeados de cajas aún por desempacar, pero sintiéndose satisfechos. —Hemos hecho mucho en tan poco tiempo. Este lugar ya se siente como nuestro hogar —dijo Mariana, apoyándose en Emiliano. —Sí, y solo mejorará con el tiempo. Estoy emocionado por todas las memorias que vamos a crear aquí —respondió Emiliano, besándola suavemente. Además de la mudanza, también tuvieron que enfrentarse a las responsabilidades financieras de ser propietarios. Tuvieron que manejar las hipotecas, seguros y todos los gastos adicionales que conlleva tener una casa. Mariana, con su atención al detalle y organización, se encargó de la mayoría de los trámites, mientras que Emiliano se concentraba en las mejoras y el mantenimiento de la casa. Una tarde, mientras trabajaban en el jardín, Mariana se detuvo y miró a Emiliano con una sonrisa. —Sabes, a pesar de todas las responsabilidades y el trabajo duro, no podría estar más feliz. Esto es exactamente lo que quería para nosotros —dijo, sintiendo una profunda gratitud. —Y yo también, Mariana. Estamos construyendo algo hermoso juntos. Cada desafío solo nos hace más fuertes —respondió Emiliano, tomando su mano. Con el tiempo, su casa se convirtió en un lugar lleno de amor y risas. Organizaron cenas con amigos y familiares, compartiendo su felicidad con quienes más querían. El jardín floreció bajo sus cuidados y cada rincón de la casa reflejaba la unión y el amor que compartían. Mientras avanzaban con los preparativos para la boda, Mariana y Emiliano se sentían más conectados y seguros de su futuro juntos. Sabían que siempre habría desafíos, pero también sabían que podían enfrentarlos juntos, con amor y apoyo mutuo. Una noche, mientras se acurrucaban en el sofá, Mariana miró a Emiliano y sintió una profunda paz. —Gracias por todo, Emiliano. Estoy muy agradecida de tenerte en mi vida y de compartir este viaje contigo —dijo, con los ojos llenos de amor. —Y yo estoy agradecido por ti, Mariana. Eres mi compañera, mi amor y mi mejor amiga. No puedo esperar para ver lo que el futuro nos depara —respondió Emiliano, besándola con ternura. Los meses pasaron rápidamente y Mariana y Emiliano se establecieron cómodamente en su nuevo hogar. Sus vidas estaban llenas de amor, risas y una conexión profunda que seguía fortaleciéndose cada día. Ambos estaban emocionados por el futuro que estaban construyendo juntos y por las oportunidades que les aguardaban. Mariana continuaba destacándose en su trabajo, liderando proyectos importantes y ganando el respeto y la admiración de sus colegas y superiores. Su dedicación y habilidades no pasaron desapercibidas, y pronto recibió una oferta para una posición de liderazgo aún mayor dentro de la empresa. Era un reconocimiento a todo su esfuerzo y talento. —Emiliano, no puedo creer lo lejos que he llegado en mi carrera. Estoy tan agradecida por todo tu apoyo —dijo Mariana una noche, mientras celebraban su nuevo logro con una cena especial en casa. —Te lo mereces, Mariana. Eres increíble en todo lo que haces, y estoy muy orgulloso de ti. Siempre estaré aquí para apoyarte en cada paso del camino —respondió Emiliano, levantando su copa para un brindis. Además de sus logros profesionales, Mariana y Emiliano también hicieron grandes avances en su vida personal. Decoraron su hogar con amor y cuidado, creando un espacio acogedor y lleno de personalidad. El jardín floreció bajo su cuidado, convirtiéndose en un pequeño paraíso donde pasaban tardes relajantes y organizaban reuniones con amigos y familiares. Decidieron organizar una gran reunión en su nueva casa para celebrar todos los logros y la nueva etapa de sus vidas. Invitaron a amigos cercanos, familiares y colegas, para compartir la alegría y el amor que habían encontrado juntos. La casa estaba bellamente decorada para la ocasión, con luces suaves y flores frescas adornando cada rincón. La abuela de Marta llegó temprano para ayudar con los preparativos y darles su bendición. —Mariana y Emiliano, su hogar es un reflejo del amor y la dedicación que tienen el uno por el otro. Estoy muy orgullosa de ustedes y de todo lo que han logrado juntos —dijo la abuela de Marta, abrazándolos a ambos. Cuando llegaron los invitados, la casa se llenó de risas y conversaciones animadas. Todos estaban emocionados por ver el nuevo hogar de Mariana y Emiliano y por celebrar sus éxitos. Durante la reunión, Emiliano tomó un momento para dirigirse a todos los presentes. —Queridos amigos y familiares, estamos muy agradecidos de tenerlos aquí con nosotros hoy. Esta casa es más que un lugar donde vivimos, es un símbolo de nuestro amor, nuestra resiliencia y nuestro compromiso de construir una vida juntos. Gracias por su apoyo y por compartir este momento especial con nosotros —dijo Emiliano, levantando su copa. Mariana también quiso decir unas palabras. —Quiero agradecerles a todos por estar aquí y por ser parte de nuestra vida. Han sido un apoyo increíble y no podríamos haber llegado hasta aquí sin ustedes. —Emiliano, gracias por ser mi roca y mi compañero en cada paso del camino. Estoy emocionada por todo lo que nos depara el futuro —dijo Mariana, con los ojos llenos de emoción. La noche continuó con música, baile y deliciosa comida. Cada rincón de la casa estaba lleno de vida y alegría. Los amigos y familiares compartieron recuerdos, brindis y deseos para el futuro de la pareja. Mientras la noche avanzaba, Mariana y Emiliano se tomaron un momento para ellos. Se alejaron del bullicio de la fiesta y se sentaron en el porche trasero mirando las estrellas. —Emiliano, estoy tan feliz. Esta noche ha sido perfecta y no puedo esperar para ver qué nos depara el futuro —dijo Mariana, apoyándose en su hombro. —Y yo estoy feliz de compartir cada momento contigo, Mariana. Hemos construido algo hermoso juntos y sé que lo mejor está por venir —respondió Emiliano, besándola suavemente. Los años siguientes estuvieron llenos de aventuras y logros. Mariana continuó prosperando en su carrera, asumiendo roles de liderazgo y mentoría, inspirando a otros con su historia y su dedicación. Emiliano también encontró éxito en su campo y juntos apoyaron a sus comunidades y participaron en causas benéficas. Formaron una familia, llenando su hogar de amor y risas. Cada desafío que enfrentaron los hizo más fuertes y cada logro los acercó más. Su vida juntos fue una serie de capítulos hermosos, llenos de crecimiento, amor y esperanza. La historia de Mariana y Emiliano nos enseña que a pesar de las adversidades y los momentos difíciles, el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La fuerza interior y la capacidad de perdonar y seguir adelante son esenciales para encontrar la felicidad y construir un futuro lleno de posibilidades. Cada desafío es una oportunidad para crecer, y con amor y apoyo mutuo podemos superar cualquier cosa. En la vida debemos recordar que los momentos oscuros son temporales y que la esperanza y el amor siempre pueden guiarnos hacia la luz. La resiliencia, la valentía y la capacidad de abrir nuestros corazones a nuevas oportunidades nos llevarán a lugares hermosos y nos ayudarán a construir la vida que siempre hemos soñado.